Entonces, ¿ya no quieres escucharme? En este momento no te quiero ver ni en pintura. Nomás de tenerte cerquita se me retuerce el hígado de puro coraje. Por favor, Aymar, te pido que trates de entenderme cómo me sentía sin ti. Ay, por favor, Nicolás. Licenciado Bravo, ¿sería tan amable de salirse de mi cuarto? ¡Vete ya, por favor! ¡Vete! Infeliz, pero no te vas a deshacer de mí. ¿Qué hace usted aquí? Tú y yo tenemos que hablar, muchacha. Aymar, me llamo Aymar. Y se equivoca, señorita Rosenberg. Usted y yo no tenemos nada que hablar. La que se equivoca eres tú. Bueno, si ya nos estamos tuteando, te voy a pedir que te salgas de mi cuarto. El horno no está para bollo. Si le echas mireña, me vas a encontrar. Vine a poner las cosas en claro porque no voy a permitir que vengas a quitarme lo que es mío. ¿Lo oyes? ¡Mío! No te preocupes, no te pienso quitar nada. Si tu problema es Nicolás, te lo regalo con un uñito abajo de tu árbol de Navidad. ¡No lo quiero! Me alegra que hayas entendido que Nicolás tiene que casarse conmigo porque yo me entregué a él por amor. Ya puedo caminar, ya puedo caminar. Voy, voy. Ya voy. Adelante. Soy yo, joven Leonardo. Lo que pasa es que me quedé preocupado por ti. Vine a ver si no se te ofrece algo. No, gracias, Lisandro. Ya no hay que preocuparse. Lo que pasa es que estoy cansado. Prefiero dormirme. Ok. Está bueno. Gracias. Es mejor que nadie sepa que puedo caminar. Karina jugó con mis sentimientos y eso no voy a perdonárselo. Va a pagar muy caro haberse burlado de mí. No sé cómo pudo pasar. Habíamos bebido un poco y no creas que fue por interés. No, Aymar. Fue por amor. Sí, claro. ¿Cómo no? Por amor. Pues aunque no me creas, hay muchas cosas que no sabes. Antes de que tú aparecieras en la vida de Nicolás, él mostró un interés por mí y yo para qué negarlo me ilusioné. solo esperaba que regresara de su viaje para acercarme a él y que supiera el amor que había despertado en mí. Pero ¿cuál sería mi desilusión al verlo regresar contigo diciendo que se había enamorado de ti? Fue entonces que decidí olvidarme de él para que ustedes pudieran ser felices. qué bonito lloras, Karina, pero no te creo. ¿Y se puede saber por qué piensas que miento? Porque siento que no eres de fiar. Lo mismo coqueteas con David o con Leonardo o Nicolás. Si lo dices por ese beso que me robó, quiero que sepas que yo no lo busqué. Sí. Pues eso dicen, pero solo Dios sabe. ¿Y sabes qué? Ya no quiero hablar contigo. Por favor, vete de mi cuarto. No me interesas tú ni Nicolás ni nadie. Vete ya. Bueno, pues me alegra que por lo menos hayamos puesto las cartas sobre la mesa. Ay, por cierto, bienvenida al paraíso, muchacha. Ay, cómo me purga esa vieja, cómo me purga. Ay, ¿será verdad? ¿Será verdad que Nicolás y ella hicieron el amor? No, Luisa, no he visto a su aijada. Tal vez está con Nicolás en la casa. Voy a buscarla, con su permiso. Adelante. Don Eliseo, mire quién vino de visita, mi hermana Micaela, que quería conocerlo. Tanto gusto, señora. El gusto es mío. Ay, señor, que venga esa mano, don Eliseo. ¿Qué es esto? Tranquila, 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 grasa la prótesis del patrón, pero mira nomás qué pena, qué va a decir don Eliseo. Usted no es pese, patrón, es que hermana es gente de ciudad y es muy confedazura. Qué pena, discúlpate, voy a echarme un traguito para el piso. No sé qué decirle, don Eliseo. Nada, olvídalo. Iba a buscar a aquelino. Los quiero ver a los dos en mi despacho. Sí, sí, patrón. No se ve. No lo puedo creer. Ay, qué hermosura, no lo puedo creer. Solo de imaginar a Nicolás y Karina haciendo el amor se me desgarra el corazón. Siento que me está sangrando de tristeza como segurito le pasó a la doncella maya de la leyenda cuando su hombre se fue. Me imploro, Dios, Chuck. Yo, tu humilde sacerdote Axan, te ruego que arrojes tus aguas con furia sobre el mar y te pido, oh Dios, que en ellas zozobre el hombre blanco. Nadie que posea la perla negra conocerá la felicidad. Bueno, pues, otra vez. Padre, pero todavía sigue aquí, ya es muy tarde. Oiga, padrecito, tengo que dejar mi mesa y hacer algunas otras cosas todavía. Una amiga mía está desaparecida y tengo que ir a buscarla. Váyase, por favor. No, esto también es importante y no voy a esperar ni un minuto más para que hablemos. A ver, mujer, ¿por qué dices que este joven es Vicente Ramos? Porque así se llama, él mismo me lo dijo. Sí, pues no. Padre Augusto, ya habíamos quedado que eso lo arreglábamos en su iglesia, ¿no? ¿Para qué? ¿Para que nos dejes plantados otra vez? A ver, ¿plantados otra vez? Sí, mujer, es preciso que sepas que este joven no es quien tú crees. Su verdadero nombre es David Vera. David. ¿Pero qué le pasó? Hay que atender al muchacho. Vamos a llevarla a la bodega. Vamos. Sígame, padre. Con permiso. Por favor, padre. ¿Qué te parece? Mi obra maestra. Estás preciosa, Selena. Lo que hace un buen maquillaje y unos trapitos finos, ¿eh? Deja que te vea ese joven y de segurito cae rendido a tus pies. No, tía, no creo. Ay, comprobar, no se pierde nada. Anda, ve a verlo. Ándale. Tienes que ser coqueta, la frente altiva y mueves las caderas así. Tum, 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 tum. Mica, mejor deja que camine normalita. No vaya a darse un tropezón con tanto sangonajeo. Ay, muchachas, yo creo que esta fiesta va para hablar. Mica, ¿pero qué te hiciste? Clotilde la maquilló y quedó muy hermosa. Selena, ven inmediatamente a lavarte esa cara. Pareces payaso. Y quítate eso. Trapos que traes encima. Por amor de Dios, yo no paré una hija para que se vistiera como una cualquiera. En esta casa hay honestidad y decencia que no se te olvide. Ay, por eso les pedí que vinieran, señores. No me gusta nada la reacción que tuvieron los empleados al saber que Nicolás era su nuevo patrón y quiero una explicación. Pues para mí también fue toda una sorpresa, don Eliseo. A lo mejor a Quilino le puede dar razón. A ver. Pues yo nomás le puedo decir lo que la gente anda diciendo, patrón. ¿Qué? Pero que conste que no es lo que pensamos todos. Al grano, Quilino, al grano. Pues los trabajadores andan diciendo que el joven Nicolás le lavó la cabeza a usted para quitar a su hijo David de la herencia que le jugó chueco a su hermano. A mí nadie me lavan la cabeza con nada. No soy el pelele de nadie. Ve y diles a todos que no me tomen como un don nadie. Que yo sé lo que hago. Si le delegué mi fortuna a Nicolás es porque me da la gana. Y quien está en contra del nuevo dueño del paraíso está contra mí. Pues si el verdadero problema no es ese, don Eliseo. ¿Entonces? Un grupo de hombres y mujeres andan diciendo que prefieren irse para el otro lado de ilegales a estar bajo las órdenes del joven Nicolás. Ya mañana se jalan para la frontera. Así que esos ingratos se van, ¿eh? Pues vamos a ver si el nuevo patrón se los permite. Aquí en el paraíso nadie está a la fuerza. Dicen por ahí que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Solo eso me faltaba. Cuco, ayúdame. Órale, pues ¿qué pasó? Cuco, quédate con el padre. Voy a ver si consigo un médico. Teresa, hija. Pero pues ¿qué tiene esta mujer, hombre? ¿Está borracha? No, se desmayó. Trae alcohol y algodón a ver si podemos renovarla. Hija, sé que con lo que te dije te llevaste una fuerte impresión, pero debes saber la verdad. Cuentas con la guía de Dios para recuperar a tus hijos. Pide al Señor que te dé la fuerza necesaria para que puedas enfrentar lo que viene. Mami. Mami. Me alegra que hayas entendido que Nicolás tiene que casarse conmigo porque yo me entregué a él por amor. Ya no puedo salir aquí. Tengo que salir, siento que me ahogo. No te preocupes, Luisa. Ya todo está bajo control. Ahora tenemos más cosas a favor que en contra. ¿A qué te refieres? Aymar no le perdona a Nicolás si al que se haya comprometido conmigo. Él trató de explicarle sus motivos, pero ella lo cortó de tajo y no quiso saber más. De todas formas, yo decidí asegurarme de que no vuelva a surgir nada entre ellos. ¿Y ni te imaginas con lo que le salió a esa pobre tonta para cortarle las alas? Cuéntame, cuéntame, dime. ¿Con qué? Le dije que Nicolás y yo habíamos tenido relaciones, que yo me había entregado a él por amor. ¿Y te lo creyó? No lo sé, pero le dejé clava de esa espina y no va a ser fácil que se la saque. No. Y menos ahora que desconfía tanto de Nicolás. Además, cualquier mujer en su lugar sentiría asco y repudio por el hombre que después de jurarle amor terminó en brazos de otra en un momento de pasión. No fue nada mala idea, hija. Cada vez me sorprende más tu inteligencia. Ahora tienes que comprometerlo. Trata de llevarlo a la cama y entonces antes de que... Necesito hablar contigo. Bueno, yo los dejo para que platiquen. Con permiso. Adelante, señora. Ya sé lo que vienes a decirme. Seguramente la llegada de Aymar me ha hecho dudar de nuestro compromiso, ¿verdad? Y si es así, yo voy a tratar de comprenderte, Nicolás, aunque me había hecho tantas ilusiones con lo nuestro. ¿No? Yo te amo, Nicolás. Tú me dejaste amarte y ahora eres mi razón de existir. Karina, por favor, no llores. No me gusta que las mujeres lloren ni menos sin razón. oye, yo creo que mejor me voy al hotel. Ando bien cansado. Digo, al menos que me necesites que... No, no, no hace falta. Vete a descansar. Mañana paso por ti para seguir haciendo nuestra búsqueda. Vale. Seguro, padre. ¿Cómo está, doctor? Yo no la veo nada bien. Esta mujer se ve muy enferma. ¿Pero cómo? Si no se había quejado de nada. Tal vez alguna impresión detonó algo. Voy a mandarle a hacer unos estudios, pero yo le aconsejaría que la internaran. Por favor, cuñada, no exageres. Y de paso te aclaro que me sentí ofendida con tu comentario tan fuera de lugar. Porque Selena no parece una cualquiera, al contrario, se ve preciosa. Cuñada, deja que la muchacha luzca sus encantos y pueda conquistar al joven que le gusta. No, nada de querer conquistar a nadie. Selena sabe que eso es imposible. No hay nada imposible en este mundo, señora. Mira, cuñada, deja que la muchacha haga su luchita. Si no logra sus propósitos, pues nos la llevamos de regreso a Jalapa. Pero no le niegues esa oportunidad. Te voy a recordar a algo, cuñada. A los hijos cuando se les niega algo, se encaprichan con eso. No le obligues a que te lleve la contraria. A ver, está bien, que hagan lo que quieran, pero desde ya te digo que lo que pretendes es imposible. Si quieres sufrir otro desengaño, bueno, que hagan la luchita como ustedes dicen. Al cabo, aquí está su madre que nunca le va a negar el consuelo. Está bien, pero que hagan la luchita al natural sin esa pasta de maquillaje que le pusieron, hombre. Teresa, Teresa, por favor, abre los ojos. Yo no quise mentirte. Si te oculté mi verdadero nombre fue porque no quería que Botel supiera quién soy en realidad. Perdóname, no voy a abandonarte. Te vas a poner bien. Te doy mi palabra que te vas a poner bien. Eres un gran hombre, David. Sé que la quiere. Si supiera que madre Teresa es su madre, estoy seguro que no la despreciaría como Nicolás y Leonardo. Pase. ¿Quién es? Celina. Celina, no puedo creer que seas tú. Te ves hermosa. Me arreglé para ti. No, no hagas bromas que no estoy de humor. No son bromas, Leonardo. Estoy hablando en serio. He callado mucho tiempo este amor, pero ya no puedo más. Te amo. Y he venido a decírtelo porque sé que tú estás necesitado de cariño y yo quiero darte, lo quiero darte, mi amor. Celina, gracias por abrir tu corazón. No debe ser fácil para una muchacha como tú. Pero yo ya cambié. Mírame. Soy otra. Nomás para que veas que puedo ser igual de bonita que la señorita Karina. Igual de moderna. Y no me importa hablarte de mi amor. Eres muy tierna, pero yo no puedo amarte porque no estoy enamorado de ti y te equivocas al pensar que necesito amor. en este momento estoy lleno de odio y estoy lleno de rencor. No te conviene fijarte en mí. Mejor dale todo eso que tienes a otro. Yo no lo merezco y no lo quiero. Karina, ¿qué hiciste de mí? Que ya no tengo corazón para amar a nadie que no seas tú. Capitán, necesito hablar con usted. ¿Te pasa algo, Aymar? Nicolás es un cobarde, es un mentiroso. No solamente me engañó a mí, sino también a la señorita Karina. ¿Por qué dices eso? Porque ellos son amantes. ¿Pero quién te lo dijo? Ella me lo dijo. ¿Tú le creíste? Hace rato tenía mis dudas, pero por ahora estoy más que convencida. Pues acabo de ver que se estaban abrazando. Él es un mentiroso, es un cobarde, capitán. Será mejor que te calmes, Aymar. No, es que necesito que me ayude. Por favor, necesito saber la verdad. Capitán, pregúntele de hombre a hombre si es verdad que tuvo relaciones con ella, se lo suplico, pregúntele. ¿Y piensas que va a decirme la verdad? No, hija. Los caballeros no tenemos memoria. Y si es cierto que Nicolás y esa señorita han tenido algo que ver, él nunca va a confesar, hija. Cálmate. Toma, esto te va a tranquilizar un poco. Gracias. No creas que acostumbro a hacer escenitas como la del jardín. Es solo que me siento muy avergonzada contigo. Seguramente he de parecerte una reina del drama, ¿verdad? Pero trata de comprender que soy una mujer enamorada. Karina, acuérdate de cómo surgió lo nuestro. Tú me dijiste que podías ayudarme a olvidar a Aymar y yo lo acepté porque pensé que no volvería a verla. Jamás te hablé de amor. Bueno, ¿y qué con eso? Date cuenta que si acepté una situación así es porque te amo, Nicolás, aun cuando tú no sientes lo mismo. No esperes que deje de hacerlo ahora. Y tú no esperes que yo deje de ser sincero contigo. por eso es mejor que sepas que las cosas no han salido como esperábamos. Aymar ha vuelto a mi vida y en esas condiciones no puedo permitir que lo nuestro llegue más lejos. ¿Qué quieres decir con eso? Tenemos que dar por terminado nuestro compromiso. No se preocupe, padre, yo voy a cuidarla. Si quiere, ya puede irse. Me he dado cuenta de que sientes un especial cariño por ella. Sí. Desde que la conocí no puedo explicar con palabras lo que sentí. Es como si la hubiera conocido de toda la vida. Y así es, David. ¿Qué quiere decir, padre? Que el cariño que te inspiró María Teresa desde que la conociste es la voz de la sangre que sentiste dentro de ti. ¿La voz de la sangre? Sí, David. Porque esa mujer que está ahí, María Teresa, es tu madre. Así que esta es la famosa perla negra, Karina Rosenberg. ¿Cómo quisiera en este momento poder matarte? Con el capitán Solís no te metas. Ni a mí ni a él nos van a colgar otro milagrito como el de la perla. Primero, te las tienes que ver conmigo. Atrévete a decirme de frente que te marchas de mi lado. Atrévete a negar vida mía el amor que te he brindado. Ayer dijiste no quiero verte ni de noche ni de día. Yo te contesté que no mientas. Tú me quieres todavía. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si vas, si vas, si vas, que por mí